La natación paralímpica es el deporte adaptado para personas con discapacidad física y cognitiva. En Tuluá, las personas más especiales forman parte de la selección y representan al corazón del valle por lo alto. La idea de hacer este deporte es porque hoy en día se tiene que manejar mucho la inclusión, y más con las personas con discapacidad, entonces estamos comenzando y apostándole mucho acá en Tuluá, con el alcalde y nuestra directora de INDER Tuluá, en la inclusión a las personas con discapacidad, y más en especial en estos deportes lo que tenemos acá, que es la natación, tenemos atletismo, tenemos ajedrez, tenemos bocha, tenemos varios deportes que ya son para natación y para olímpico. 22 personas son las que diariamente entrenan para atraer la alegría del triunfo en competencia a su hogar Vallecaucano. Están en alto rendimiento para manejar la parte de natación, en estos momentos estamos con 10 deportistas que van a ir a Juegos Departamentales ahora en julio de 2019. Estos grandes deportistas dejan alma y corazón en cada competición. Es que yo siempre entreno todos los días, pues entonces yo siempre manejo mucho aquí en el entreno, porque lo más importante con nuestro grupo, con nuestro querido profesor, especialmente mis amigos, y lo importante es en el entrenamiento, en libre, pecho, mariposa y espalda. Yo estoy preparado para poder superarte y darse al profesor y a mí, con todo el esfuerzo del profesor y conmigo, estamos para las que sea, y con nuestra familia, que es con mis amigos, y con todos mis amigos, y con mi mamá, estamos acá, para las que sea. Además de un fuerte entreno, también deben seguir una dieta estricta que los mantiene fuertes. La alimentación tiene que ser como muy balanceada, como para un deportista, que no tenga mucha grasa, uno puede comer de todo, pero medio, pero los que sí no pueden comer es irse a meter la fretanga, o irse a comer las hamburguesas o los perros, eso sí, no toca uno casi a todo tiempo comer de eso, también, porque es importante para el cuerpo. Y suplementos, cuando uno hace el gimnasio, la actividad física, muy exigente, tiene que consumir proteínas y vitaminas, para que no se enferme, no le dé gripa, porque con estos cambios de clima. La invitación se extiende para todas las personas en condición de discapacidad que quieran practicar la natación paralímpica.